El marido de la marina Almirante, todas las naves que perdimos informaron que había una tormenta y desaparecieron. Tengo que averiguar cómo y por qué. No lo podremos averiguar si nos perdemos también. Ya no podemos correr más riesgos. Volveremos al civil. No regresaremos. Vuelvo a hacerlo y lo enviaré al calabozo. Almirante, desaparecieron cuatro de nuestros barcos más grandes sin dejar rastro. Tenemos que averiguar por qué. ¿Qué pasa? Almirante, Almirante. ¿Pero qué diablos es eso? No lo sé, pero será mejor. Cocaremos. Sujétese. Viaje al fondo del mar con Richard Pacehart y David Harrison Hoy presentamos La Cueva de los Muertos ¿Se encuentra bien? Sí, supongo que sí ¿Qué pasó? Bueno, si no me engañaron mis ojos hemos sido atacados por un antiguo velero Eso es imposible La tormenta debió sacudirnos ¿La tormenta? No hay rastro de ella Pero nos dejó un recuerdo Los controles no responden Estamos detenidos Aero, suba al Sibiu Aero, suba al Sibiu Sibiu, aquí Nelson ¿Pueden oírme? ¿Podrá repararlo? Siempre que no sea algo grave Pero de todos modos haremos una exploración ¿A la isla? ¿Para qué? Tal vez averiguemos algo sobre las naves Y tal vez algo sobre ese velero Almirante No vimos ningún velero Fue una alucinación Una ilusión óptica Tal vez Pero de todos modos iremos a la isla ¿Quiere ayudarme con esto, por favor? ¿Hay noticias del almirante? No ¿Sigue llamando? Sparks sigue en eso pero no hay respuesta del aerosub ¿Pero qué pudo pasarles? ¿Y qué les pasó a esos cuatro barcos desaparecidos? Pues no se ve ninguna instalación desde la cual pudieran hundir esas naves Echemos un vistazo Almirante Mire esto Es una cueva Ajá ¿Y esto, señor? Algo que han escrito ¿En qué idioma? ¿Alemán? No, señor Es holandés ¿Está seguro? Mi apellido es Van Wick Sí, señor Estoy seguro ¿Y puede traducirlo? Sí, señor Dice algo así como Malditos aquellos que atraviesen este portal Qué interesante Veamos si es verdad Antiguamente se ponían estas trampas Gracias Pude morir Pude morir Aparentemente este lugar estuvo habitado pero él no pudo hundir las naves Al menos no con esa daga Una maldición caerá sobre ustedes Una maldición eterna Terremoto Vámonos de aquí ¿Está bien? Claro que estoy bien ¿Por qué no habría de estarlo? ¿Cómo me hace esa pregunta después de lo que acabamos de pasar? Fue un simple desprendimiento mientras inspeccionábamos la cueva No hubo por qué alarmarse Un momento ¿Cómo que no, Van Wick? ¿Y qué me dice de la maldición y de la voz que oímos? y de ese velero antiguo que nos atacó Disculpe almirante pero no sé de qué está usted hablando Supongo que no tratará de negar lo que nos pasó Creo que bueno digamos que tiene una imaginación muy activa ¿Y qué me dice de esto? ¿También lo imaginé? No la vaga es real Probablemente la perdió un pirata hace siglos Permítame ver No, no, no prefiero que no Creo que uno de nosotros está perdiendo el contacto con la realidad y si es usted prefiero quedarme con el arma Van Wick Como usted diga almirante Bien regresemos al aerosub ¿Y ese despacho de Washington? Tome señor Aerosub aquí el Sibio Aerosub aquí el Sibio Conteste por favor Conteste ¿Te comunicaste? No logramos establecer contacto Mira esto Washington acaba de pedir un informe completo sobre las naves desaparecidas Y además de eso la décima flota de maniobra se aproxima a este sector ¿Te imaginas? ¿No es arriesgado señor? Me refiero a que no deberían venir sin antes saber qué pasó con esos barcos Claro que es arriesgado pero Washington tomó la decisión no nosotros El almirante debió estar aquí hace una hora ¿Qué crees que pudo haberle pasado? No tengo la menor idea Respecto al Sibio Sí, ¿qué pasa? Estamos siguiendo el mismo curso ¿Lo cambiamos? No Continuaremos como vamos ¿Qué opina usted? No hay nada que opinar Controla máquinas continúe en el mismo curso avante a toda máquina Entendido señor Así es En cuanto lo reparemos regresaremos al Sibio y... ¿Reparar qué almirante? Todo parece funcionar normalmente Nelson Al Sibio Nelson Al Sibio ¿Me escuchan? Contesten por favor Aquí Nelson Al Sibio Adelante Almirante No podíamos comunicarnos contigo ¿Todo va bien? Bueno y... Tuvimos un problema con la tormenta pero ahora todo va bien No entiendo de qué tormenta estás hablando Harry Pero ¿Cómo que de qué tormenta? Tus instrumentos debieron registrarla No indicaron ninguna alteración del tiempo No Entonces debió haber sido una alteración local algo pasajero De todos modos ya estamos bien Volvemos al Sibio Averiguaste algo sobre las naves desaparecidas Washington pidió un informe No y no creo que la isla tenga nada que ver con eso ¿Isla? Óyeme allí no hay ninguna isla Harry Pero claro que hay una acabamos de estar en ella No figura en las cartas Para nosotros es una novedad pero si estuviste allá supongo que ahí está Es algo importante Ajá La verdad es que aún no lo sé Hablaremos de eso en cuanto regrese a bordo Cambio y fuera Bien ¿Podemos regresar almirante? Ajá ¡Gracias! 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 Bien Subamos a la sala de control ¡Gracias! No, 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 no. 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 Harry, no entiendo lo que te pasa. Tengo que ver a Van Wick. Harry, espera un momento. Mira, no sé qué te sucedió que te puso en ese estado, pero sea lo que sea, Harry, dímelo, por favor. Luego, antes debo solucionar unos problemas. Bueno, explícame entonces si tuviste noticias de Washington. ¿De Washington? Sí, la décima flota completa viene a este sector. Y quieren saber si averiguamos algo sobre las naves. Si vuelven a comunicarse con nosotros, dices que no, 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 que hablen conmigo. Está bien. No, 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 no... Comandante Van Witt ¿Pero qué? Ese cable, señor, no debe entrar aquí Está prohibido que nadie... ¡Oiga! ¡Espere! ¿Me permite la raga, por favor? ¿Cómo logró entrar aquí? ¿Cómo se suele entrar a una cabina? Estaba tan absorto en la daga que no me oyó entrar Tal vez, pero lo dudo Fui a su cabina y estaba vacía Creo que todo el tiempo estuvo aquí ¿Me permite el arma, por favor? ¿Para qué? Almirante Me mandaron al Sibio para investigar la misteriosa desaparición de cuatro unidades de la décima flota Y esa daga puede ser una pista importante, ¿entiende? ¿Pretende hacerme creer que hay una conexión entre una daga del siglo XVIII y la desaparición de esas cuatro naves? Tengo razones para creer que es así Y yo tengo razones para creer que miente ¿Pero por qué? Almirante, no me diga que se olvidó de la maldición de la cueva Esa maldición es una tontería ¿Y el buque fantasma? El buque fantasma Sí, seguramente conoce la leyenda Se refiere a un antiguo velero que se perdió en el tiempo Un barco fantasma Condenado a navegar eternamente por los siete mares ¿Y quiere decirme qué tiene que ver eso con...? Almirante, a ese velero lo maldijeron Igual que a todos nosotros A usted, a mí, al Sibio, a esas naves que desaparecieron No me diga que eso es verdad ¿Por qué no? ¿Usted piensa que sí? No Es absurdo, ilógico Pero es la verdad, almirante A todos nos cayó una maldición Pero sé cómo romperla Entrégueme esa daga Esta daga será guardada en mi caja fuerte Almirante, se lo advierto Toda la décima flota será destruida Si no se rompe la maldición Adelante No puede entrar, está cerrado Disculpe, almirante Quería hablar con usted ¿De qué se trata? Estoy preocupado por el señor Van Wick ¿Y por qué? Lo descubrí metiendo las manos en unos cables Y cuando quise hacerle unas preguntas Me golpeó y huyó ¿Se lo dijiste al capitán? Sí, señor Ordenó que lo buscaran Ya no es necesario Él está aquí ¿Dónde, señor? Aquí, estábamos Aquellos que ven al buque fantasma Jamás llegarán a muerto Aquellos que ven al buque fantasma Jamás llegarán a muerto El buque fantasma Échenme un vistazo Juego en la cabina del almirante Vengan de inmediato A la orden Por aquí Vamos Dense prisa Dense prisa Por aquí Vamos Iremos a ver al doctor Estaré bien en un momento ¿Es seguro? No te preocupes ¿No han podido hallar a Van Wick? No, pero lo hallarán Vayan No llegará muy lejos Harry Lee Dime todo lo que sepas Sobre el buque fantasma Vamos a la enfermería No, iré a la sala de control ¿Cómo está el tiempo allá arriba? Fuerte oleaje en la superficie, señor ¿No se espera que haya una tormenta? No, señor Pero el tiempo en el cabo Cambia con frecuencia El buque fantasma Aparece cuando el tiempo Es bastante malo Profundirá de periscopio Quiero echar un vistazo Harry, creo que deberías Esperar a la superficie Ya oíste al almirante, Chip Sí, lo oí Ascensión en 10 grados Estabilidad a 30 metros Estamos a 30 metros de la superficie Periscopio Preparen los torpedos de probar Señor, seguro que quiere que dé esa orden Ya me oíste Preparen los torpedos de proa Para dispararlos Espera No se hará ningún disparo, almirante La nave está bajo mi mando Entonces mira lo que hay afuera Y da la orden O desapareceremos Como esas cuatro naves No creo que tenga mucho sentido Disparar los torpedos Sin un blanco a la vista Sin un blanco Ahí está El buque fantasma Te repito Y que si no le disparas Nos destruirá Míralo, ahí está ¿Para qué? No hay nada, almirante Nada Baje el periscopio ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Estás ciego? Ese velero es un peligro mortal Destrúyelo con los torpedos Kowalski ¿Qué registra el sonar? Nada, señor Cercana al Sibiu Está navegando alguna nave No, señor Ninguna Kowalski Revisa el registro No oigo nada, señor Aquellos que ven el buque fantasma Jamás llegarán a puerto ¿Qué le pasa, Lee? ¿Qué vería? No lo sé No había nada en la superficie Absolutamente nada Almirante de Nelson ¿Quién habló? Entregue la daña que robó Entregue la daña Y ya está ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entregue la daña Caga o caerá bajo la maldición del buque fantasma. ¿Dónde está? Aún no encontraron a Van Wake. Pues no lo entiendo. No pudo abandonar la nave. Sí, no me gusta la idea de que han desuelto. Señor Morton. Fíjese en esto. Estamos en el mismo punto. ¿Hemos navegado en círculo toda la noche? Así es. ¿Tú lo sabías? No, acabo de enterarme, señor. Chip, ve a ver al navegante. Quiero que revisen todos los instrumentos. Tú ayúdale. A la orden, señor. Richard. Harry, fíjate en esto. Ya lo sé. Estamos fuera de curso. ¿Cómo supiste que estábamos fuera de curso? He estado tratando de convencerte de que nos mueven ciertas fuerzas que no podemos controlar. Enviaré un pedido de auxilio. Un SOS. ¿Por qué todo está en orden y seguimos navegando normalmente? ¿Pero hacia dónde? Estamos tan lejos del puerto como anoche. Y mañana ocurrirá lo mismo. No lo sabemos. Hallemos el desperfecto y reparémoslo. Esto es diferente. Cuatro naves se perdieron en este sector y no quiero que seamos la quinta. Sparks, envía un pedir de auxilio. Entendido, señor. Sparks, no lo hagas. No puedes impedirme que envíe esa llamada. Claro que puedo y lo hago. No estás en condiciones de tomar ninguna decisión porque estás sugestionado con el buque fantasma. Ah, y tú estás dispuesto a protegerme de mí mismo. ¿No es eso? Sí, Harry. Es eso. Ajá. Capitán. Elegisto una nave en la superficie. Posición 109 relativa. Distancia 200 metros y se acerca. Buque fantasma. ¿Me crees ahora? Un barco petrolero. No es el buque fantasma. Vaya, Lee. Así que es un carguero. Sí, carga petróleo. Muy bien. Hablaré con su capitán. ¿Para qué? Quiero hablar con él. Sparks, hay una nave a 200 metros de distancia. Comunícate con ellos y pide hablar con el capitán. Sí, señor. ¿Por qué lo haces, Harry? No lo sé. Tal vez porque quiero saber si aún estamos en contacto con el mundo exterior. Lee, todos los instrumentos funcionan normalmente. El navegante sigue revisándolos. Muy bien. Toma el mando. Entendido. Gracias, Sparks. Tuvo suerte. Ajá. Almirante. Acepte la verdad, Almirante. Es imposible comunicarse con ese barco ni con ningún otro. Es un hecho. ¿Quién es usted? ¿O qué es? Creo que lo sabe. Como sabe que está condenado, jamás podrá comunicarse con el mundo exterior. No lo entiendo, capitán. ¿Puedes comunicarte? Mi transmisor funciona. Lo revisé, pero no hay respuesta. Tal vez no haya ninguna nave. Bueno. Ya no llames más. Entendido, señor. No hay contacto. ¿No? No. ¿Qué explicación te dio Sparks? Ninguna. A la superficie haremos señales visuales. El oleaje es muy alto y no te verán. De todos modos lo intentaré. Subamos. Chip, a la superficie. ¿Emerger? ¿Con esa tormenta? No importa, hazlo. ¿Preparados para emerger? Preparados para soltar lastre. Máquinas, ¿qué es lo que pasa? Máquinas, ¿qué pasa allí? Aquí el capitán. Máquinas, informe. Tal vez chocamos con el carguero. No estaba tan cerca. Lee, será mejor que lo confirmes. Ya te dije, no estaba... Fírmalo. Inmersión a toda máquina. Inmersión. ¿Con qué un carguero, eh? Mejor hablamos en tu cabina. Y todo esto está relacionado con la cueva que descubrieron en esa isla, ¿verdad? Aún no me crees. Es que la explicación es muy sencilla. Seguramente en esa isla había una especie de gases volcánicos que producen alucinaciones. Dijiste que viste al buque fantasma cuando nos disparó. ¿También fue una alucinación? ¿Y esto es una alucinación? No, es real. ¿Pero eso qué prueba? ¿Qué significa? Tiene algo que ver con la maldición. Creo que a Van Wick le gustaría... matarme con esta daga. Permíteme verla. Claro. En este libro cuentan en detalle la leyenda del buque fantasma. Todo empezó cuando el barco holandés Amsterdamer no regresó de un viaje muy largo y... Sí, aquí está. Y de acuerdo con la leyenda, el barco y la tripulación fueron maldecidos, condenados a navegar eternamente a menos que se rompiera la maldición. En ese caso, el Amsterdamer se hundiría y toda su tripulación se convertiría en esquel. ¡Suscríbete! Capitán, no. No, Chief, déjalo. No quise. No quise matarte. No quise. Pude dominarme. Es la vaga. Tiene vida propia. Lo sé. Bueno, según el navegante, seguimos este curso. Describimos una circunferencia. Y nuestros controles no responden. Seguimos navegando en círculo. Ajá. Chief, ¿cuánto tardarás en preparar la batisfera? Bueno, unos quince minutos. Ten la lista en diez. Sí, señor. Kowalski, acompáñame. ¿Qué piensas hacer? Algo insólito. Saldré a cazar al buque fantasma. Bueno, Scotty. Termina tú. ¿Preparaste el cable? Puse seiscientos metros en el tambor. ¿Es suficiente? Sí, está bien. Entonces, estamos listos. Perfecto. ¿Está lista la batisfera, Chief? Sí, señor. Gracias. Esto no me gusta nada, Harry. ¿Tienes que ir solo? No te preocupes, Lee. Todo está en orden, señor. Muy bien. Adelante. ¿Kowalski? Sueltes el cable muy a prisa, Kowalski. Más despacio. Sí, señor. Más despacio, Kowalski. No puedo reducir la velocidad. A ver, déjame a mí. Demasiado rápido. ¿Qué pasa? Corta la energía, pronto. No puedo, capitán. Algo se atoró. Hay que evitar que salga todo el cable. Corta la energía. Lo perdimos, señor. Despacio, el descenso. Sibio. Sibio, ¿pueden oírme? Sí, te escuchamos. Algo le pasó a los controles. Se soltó el cable. Entonces no podrán subirme. Debemos recoger el cable. Eso no será tan sencillo. Atención. Ya llego al fondo. Lee. ¿Puedes oírme? Sí, ¿qué pasó? Estoy en el fondo, pero el impacto rompió mi tanque de reserva de aire. ¿Cuánto aire te queda? Sí. Tengo unos veinte minutos cuando mucho. Es muy profundo para los buzos. Bajaré con el Sibio para recoger el cable. No queda otra salida. No, espera. Se me ocurre algo mejor que tal vez nos permita ahorrar un poco de tiempo. Harvey, continúa. Continúa. Harvey, continúa. Te escucho. Está aquí, debí suponerlo. Por supuesto. No creerá que lo iba a dejar solo hacer un viaje tan peligroso. No conseguirá nada, almirante. Es inútil. Lo lamento por usted, Nelson. Pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? No conoce la verdadera historia del buque fantasma y probablemente nadie la conozca. No hable, se nos acaba el aire. Mire, cuando el Amsterdamer llegó a esta parte del océano, la tripulación exigió al capitán regresar a puerto. Él se rehusó y ellos se amotinaron. Trajeron al capitán a esta isla y el primer oficial lo mató. Pero, con su último aliento, los maldijo a todos, diciendo que jamás llegarían a puerto. Y usted era el primer oficial. Soy el primer oficial. ¿Qué te pasa, Chip? Te ordené descender y estamos a 30 metros solamente. La válvula de inducción no funciona. No podemos llenar los tanques de lastre. Es imposible. Con permiso, señor. Era imposible que se usaran 600 metros de cable, pero se nos acabó. Me pregunto qué es lo que iba a decirnos el almirante. Tal vez algo respecto a la forma de recoger el cable. Seguramente, Chip. ¿Pero cuál? Es demasiada profundidad para los buzos. Oye, Chip. El nuevo equipo del aerosub... Tal vez nos sirva. Si quieres intentarlo, el aerosub está listo. Chip, ven conmigo. Sí, señor. No podrás resistir más tiempo, Nelson. Dentro de poco ocupará mi lugar. Ocuparé su lugar. Después de matarlo con esa daga, quedaré libre. Y usted vagará por los siete mares hasta que encuentre a otro que ocupe su puesto como yo lo encontré a usted. Ahora entiendo. Debe la daga. No le servirá de nada. Será un buen reemplazante. Su plan de bajar aquí fue muy acertado. Mire. El buque fantasma. Sabía que estaba aquí. Me lo imaginé. No podía venir de otra parte. Y pensó que el armamento de la batisfera era suficiente para destruirlo, ¿no? Acabemos con esto, Nelson. Deme la daga. Deme la daga. No. 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 Puedo esperar, Nelson Se le está acabando el aire El Sibio me rescatará a tiempo Es difícil Arregle las cosas de modo que no pueda ascender ni sumergirse Navegará en un círculo constante hasta el fin del tiempo Usted hundió cuatro naves en estas aguas Pero seguramente no había un solo hombre que le sirviera para sus fines Desgraciadamente, todos murieron antes de poder llevar alguno a mi isla Es que solo el hombre que quitara la daga como usted lo hizo Y recibiera la maldición Podría liberarme Unos segundos más, Nelson Y usted y el Sibio serán el nuevo buque fantasma ¿Funcionó? Perfectamente Busque el cable y lo recogeré en cinco segundos Allí está Chip, ¿podrías atraparlo? Creo que sí Lo tengo Buen trabajo Lo hacedremos, Chip Despacio Sube al esquí Sí, señor ¿Estás bien? Necesita oxígeno, señor Llévalo a la enfermería No La isla tiene que ser destruida Conoces las coordenadas Pone el mecanismo de disparo Fue Van Wyck, ¿verdad? Van Wyck, señor Oh, no No, 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 por supuesto No pudo ser él ¿Qué pasó con Van Wyck? Si te lo dijera, ni tú lo creerías Listo los proyectiles Dispáralos Capitán Capitán Toque ese botón y lo mato Apártese del panel Estoy hablando en serio, Capitán Vamos No se mueva Quédese quieto Capitán Libertad Aести Que da Dispáralos Apártese del panel ¡Gracias! Panwick, el buque fantasma, una leyenda que se hizo realidad ¿O todo fue imaginación? Esto no lo imaginamos Ni los cuatro barcos de la armada que desaparecieron sin dejar rastro Pero hay algo que sabemos, la décima flota ya no perderá más naves Oye, ¿qué piensas informar a Washington? La verdad es que esa es una buena pregunta Solo quisiera saber la respuesta No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!